amigos de quiero música en mi idioma estamos acá en este mes de la tierra de nuestro planeta así que la voy a recibir a ella que es activista es cantante es actriz es defensora de los animales de la naturaleza bueno es de todo emprendedora también vamos a recibirla a con y isla como estás con hola un placer como siempre estar acá quiero primera vez en chateando así que tenemos muchas cosas para hablar bueno hay que hablar de todo porque yo te veo a pleno te veo en historias de un montón de personas a vos te dan tus historias a mí también estás haciendo o ensayando me parece ahora para una obra de teatro no exactamente estoy ensayando para redes en la nueva obra de josé maría muscari está buenísima la verdad al principio estábamos todos todos el elenco estábamos como medio que no entendíamos bien que era viste un elenco como muy diverso decíamos que será esto sea le teníamos mucha fe porque bueno jose la verdad que es un genio y todo lo que hace le va muy bien hasta que empezamos a ensayar y todo y la verdad es que es una bomba está buenísima así que no es como como ex no es no como hay perdón no se cortó justo de nuevo a ver a ver si escucha bien ahí me escuchas y dice dice sex viste la obra no 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 es sex tiene si puntos en común no con la sexualidad sino con el tema de el dinamismo y la cosa disruptiva y lo conceptual sobre todo porque no es una obra de teatro común entendés como algo mucho más conceptual que está buenísimo ahí te vamos a ver entonces actuando y cantando las dos cosas las dos cosas y en el paseo la plaza martes y miércoles así que están las entradas ahí en redes viví tu experiencia creo en redes no sé el instagram pero bueno sí presenciales presencial y streaming bueno estás estás a pleno estás también ahí preparando tu segundo álbum bueno ya lanzaste el primero en 2019 antes de todo este caos que es la pandemia pero bueno ahora si viene un nuevo álbum lanzaste un montón de canciones como anticipo no de del nuevo álbum que se viene si el año pasado y este año en realidad porque en enero salió el último single son seis temas que salieron y después del primer disco y bueno de esos seis temas cinco van a formar parte del nuevo álbum y hay cinco más que son inéditos ok hacer un álbum de diez canciones hay mucho fit mucha colaboración eso te iba a preguntar qué onda fit con qué género te gusta para colaborar bueno yo no me hallo ningún género la verdad viste que a veces a mí me preguntan y qué música haces la verdad que no sé hago lo que me pinta pero ya en el primer disco se ve no que es como que de repente me pinta hacer un instrumental con el piano y de repente me pinta hacer salsa y de repente me pinta hacer cumbia y está todo bien como que hago lo que lo que tengo ganas de hacer y lo que me nace así que en este disco hay como como así es muy diverso el repertorio y también los artistas con los que colaboró también son como bastantes de palos distintos y una de las canciones que lanzaste se llama colchón el chico del vídeo es tu novio no exactamente sí nico él siempre se copa cuando le decís che amor quiero que estés en uno de mis vídeos o cómo es lo insistís no es obvio a ver no estuvo en tantos estuvo estuvo en pretextos que es donde nos conocimos que fue mi primer mi primera canción original hace bastante en 2017 y después estuvo en uno que se llamó magia pero que ese no es parte de ningún disco porque es de como de mí desde mi primera etapa y que nada que hacía otra cosa que también hizo una aparición muy chiquita en qué linda que estoy que es otro tema mío así del primer disco ahí también hizo como un cameo pero súper súper era medio un chiste y ahora fue digamos así como la protagonista y re protagonista porque bueno cuenta una historia real que nos pasó a nosotros dos claro ahora me querés contar un poco más de eso de la historia bueno la historia básicamente cuenta de una noche que terminamos en la terraza de su casa en villurquiza que no es una terraza tipo viste esas terrazas terrazas armadas no es la típica terraza con el piso rojo con tipo para colgar la ropa y que parece que para mí mío viste bueno y terminó y terminó sucediendo ahí un acto sexual amoroso en realidad no había ni colchón por eso la canción se llama así porque el aceite del estribillo es esa noche en el piso la pase mejor que en cualquier otro colchón improvisado y al día siguiente él se fue de viaje tres meses si cuenta como todo ese momento también